Bienvenidos a Andalucía Videorecetas. Los langostinos destacan por su contenido en ácidos grasos omega 3, así como por nutrientes como el fósforo y el zinc y vitaminas del grupo B. Pero tienen un alto contenido en colesterol, por lo que se deberá tener en cuenta en el caso de dietas especiales. Hoy vamos a hacer crujientes de langostinos, que resultan ideales como aperitivo o entremés. Los ingredientes que vamos a emplear en la elaboración son los siguientes. Láminas de masa filo, 12 langostinos, un huevo, aceite de oliva y sal. Y para la salsa, quechú, mayonesa, mostaza y una cucharadita de azúcar moreno. Comenzamos pelando los langostinos. Los pelamos enteros, pero le dejamos la cola. cogemos una hoja de masa filo y la partimos aproximadamente por la mitad. cogemos una hoja de masa filo y la doblamos. Esta mitad la doblamos. y la volvemos a doblar. Ahora cogemos un langostino y lo cubrimos totalmente con la masa excepto la cola. y vamos envolviéndolo en la masa. cogemos la masa. cogemos la masa. cogemos la masa. cogemos la masa. para que quede pegada y a la hora de freírlo no tengamos ningún problema. Lo hemos cerrado por la parte trasera y los vamos colocando en un plato. repetimos el proceso hasta acabar con los langostinos. cogemos la masa. cogemos la masa. Si se prefiere, se puede echar un poquito de sal, pero muy poquita, a los langostinos. ¿y qué es? ¿le es cuando te pierdas? ¿no? ¿que es cuando te pierdas? ¿no? Gracias. Gracias. La salsa, que es muy fácil ya que consiste en mezclar los cuatro ingredientes, teniendo en cuenta que de mayonesa lleva el doble que de ketchup y de mostaza. Y de azúcar moreno, una cucharadita. Ahora lo mezclamos todo muy bien. Ponemos una sartén en el fuego medio-alto con aceite de oliva y cuando está caliente freímos los langostinos. Le damos vueltas a los langostinos para que se frían bien por todos lados. Una vez bien fritos, los sacamos y los ponemos en un plato sobre un papel absorbente para eliminar el aceite sobrante. Bueno, y aquí tenemos ya terminados y listos para comer estos excelentes y deliciosos crujientes de langostino. Te damos las gracias por tu atención, suscríbete si aún no lo estás y te esperamos en el próximo vídeo.